El Hotel Fiesta Americana se localiza en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. El hotel cuenta con dos albercas y ofrece una conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones del Hotel Fiesta Americana son amplias y están equipadas con camas grandes y televisión por cable. Todas tienen aire acondicionado y baño privado con artículos de aseo. En el restaurante del hotel, llamado El Rincón, podrás degustar carnes regionales y en el restaurante La Fronda, disfrutarás de platos mexicanos e internacionales. El hotel tiene una alberca al aire libre y una alberca cubierta climatizada. También cuenta con alberca para niños. El Hotel Fiesta Americana Hermosillo está situado en el centro empresarial de la ciudad. El personal del hotel puede ayudarte a organizar visitas a los lugares de interés histórico de la zona. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar una alberca interior, habitaciones sin humo, gimnasio, servicio de habitaciones, estacionamiento y conexión Wi-Fi gratuita, restaurant, habitaciones familiares y un bar. Muy cerca del hotel, podrás visitar algunos parques, como el Parque Ernesto Salazar Girón, el Parque de la Colonia Pitic y el Parque Heriberto Aja. En resumen, el Hotel Fiesta Americana Hermosillo es un hotel de cuatro estrellas, que destaca por la amabilidad por parte de su personal y por sus cómodas habitaciones. Los precios por noche en el Hotel Fiesta Americana Hermosillo van desde los $1,500 pesos mexicanos. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.